Mi nombre es Daniel Rangel. Tal como puedes ver en tu pantalla, hoy veremos cómo incorporar a Elsevier en el ciclo de la investigación, y para ello vamos a ocupar tres productos, Science Direct, Scopus y Mendeley, pero el énfasis no está en los productos, sino en los procesos. Muy a menudo preguntamos si la información es poder o si no lo es. Mi conclusión es que no, que la información, por supuesto, es bueno tenerla, pero no te hace más o menos poderoso, sino hasta que la ocupas. Dependiendo cómo la ocupes es que puedes tener mayor o menor poder, pero más importante que ocuparla, vamos a concentrarnos en cómo acceder a ella. Porque el hecho de que tú tengas información, pero no la ocupes, esencialmente es como si no la tuvieras, y lo que marca la diferencia entre que puedas usarla o no, es que puedas acceder a ella en el momento indicado. Además, tienes que pensar antes de ejecutar, porque la mayoría de las ocasiones cuando resolvemos situaciones, lo hacemos de manera automática. Piensa, por ejemplo, a dónde te diriges habitualmente cuando necesitas cualquier tipo de información, y la respuesta es a Google, y no es que sea malo. Habrá ocasiones en las que resulte muy conveniente, pero también habrá otras en las que no, y eso habrá que determinarlo. En esta sesión vamos a poner mucho énfasis en cómo acceder a la información, pero también cómo hacerlo pensando antes de ejecutar y de tomar determinaciones automáticas. Te comentaba que vamos a enfocarnos en procesos más que en productos. El primer proceso que vamos a ver es el descubrimiento de la información, y el segundo es la búsqueda. Puede ser que tú en este momento digas, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿O por qué se hace una distinción? Descubrimiento tiene que ver con haber encontrado algo sin que necesariamente estuvieras buscándolo. Es como cuando estás buscando algo en tu casa, y de pronto encuentras otra cosa que te resulta de utilidad, lo descubres. Es como cuando vas a hacer tu súper, y entonces vas caminando por los pasillos y descubres algo que no tenías en mente para comprar. En otras palabras, cuando tengas tú una necesidad de información que no esté todavía bien definida, no me refiero a que tengas una idea vaga y que estés indeciso, no, sino que la misma naturaleza de tu búsqueda de información sea, es que no hay algo definido, vamos a ocupar descubrimiento. Ahorita vamos a poner unos ejemplos para que nos quede más claro, pero lo importante es, tú descubres información normalmente cuando no tienes algo perfectamente delimitado. En contraparte, la búsqueda de información responde a cuando ya sabes perfectamente qué es lo que necesitas. Cuidado, tampoco tiene que decirse que tiene que ser una búsqueda súper específica que ya tienes perfectamente dominada, no. Quiere decir que ya sabes con certeza qué necesitas, a lo mejor todavía tienes que pulir tu petición, etcétera, pero en esencia cuando ya sabes. Vamos a ejemplificarlo de este modo. ¿Quieres ver una película hoy en la noche? Perfecto. Descubres información cuando sólo sabes que quieres ver una película. Te metes a Netflix y te pones a explorar, a ver qué te encuentras, entonces descubres una película. Búsqueda. Ya sabes que quieres una de tu actor favorito que se llama Liam Neeson y en ella secuestran a su hija. Ah, perfecto. Haces la búsqueda por búsqueda implacable. Esas son las dos diferencias, esos son los dos procesos y lo vamos a ejemplificar. Después de ello vamos a ver también análisis, porque decíamos que una parte importante es pensar antes de ejecutar y entonces, ¿cómo sabemos si lo que ya encontramos es bueno? No vamos a validarlo solamente porque sí. Nos conviene mucho hacer el análisis para entonces llegar a buenas conclusiones sobre la pertinencia de esta información. Finalmente, ¿cómo gestionamos eso que ya encontramos? Puede haber sido a través del descubrimiento, de la búsqueda, todo eso mediante un análisis resultará que sea valioso o no. ¿Cómo hago para gestionar la información valiosa que voy encontrando? Esos son nuestros procesos y vamos a ver cómo con nuestros productos podemos resolverlos. Primero que nada, estos son los productos ScienceDirect, Scopus y Mendeley. Si estuviste en sesiones anteriores con nosotros, sabrás que es muy importante, primero que nada, conocer la existencia del recurso y segundo, conocer todo su potencial. Por lo tanto, vamos a hablar someramente de ellos. ScienceDirect es una base de datos de textos completos. Es todo lo que vamos a decir en este punto. Quiere decir que cuando tú quieras información para poder leerla en ese momento, puedes recurrir a ScienceDirect, te va a dar el texto completo. Scopus es una base de datos referencial. No vas a tener textos completos ahí. Esa es la principal diferencia entre ScienceDirect y Scopus. ScienceDirect te da textos completos, Scopus no. Pero hay una diferencia mucho más importante. ScienceDirect tiene información de una sola editorial, mientras que Scopus tiene información de más de 5.000 editoriales. De hecho, por eso Scopus no puede darte textos completos porque no es propietario de la información. Si fuera de una sola editorial, como en el caso de ScienceDirect, te la daría sin problema. Pero son más de 5.000 editoriales. Nadie en el mundo puede hacer eso. No pueden ponerte a disposición con una sola cuenta toda la información de 5.000 editoriales. Mendeley es un gestor de referencias que lo que va a hacer es ayudarte a gestionar lo que ya encontraste en cualquiera de estos dos recursos. Este es un panorama global. Ya sabes la existencia de los recursos. Vamos a ver los procesos y cuando sea pertinente vamos a ahondar en características de cada producto. ScienceDirect. ¿Para qué nos va a servir en esta primera etapa? Para nuestro primer proceso. Ahorita lo analizamos, pero vamos a ahondar. Ya te dije que son textos completos de Elsevier. Todos son de Elsevier. Son estudios revisados por pares. Eso quiere decir que es información 100% confiable. Abarca estas materias. Ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. En otras palabras, prácticamente cualquier tema que a ti te interese puedes encontrarlo aquí. ¿Qué tipo de materiales? Revistas y libros. Nada más. Si tú buscas otro tipo de material, no los vas a encontrar aquí. Aquí solamente hay revistas y hay libros. 4.200 de uno, más de 30.000 del otro. Este es el universo de ScienceDirect y lo que vamos a hacer en este momento es plantearte un ejemplo. Primer ejemplo, fíjate por favor en esto. Imagina, a lo mejor es tu caso, que ya eres egresado de una carrera. No necesariamente recién egresado, a lo mejor ya de hace años. Tu educación formal terminó cuando terminó tu última clase de la carrera y tu último examen. Pero a partir de ese momento no deberíamos esperar volvernos obsoletos. Tenemos que mantenernos actualizados. ¿Cómo hacemos eso? Normalmente vamos a encontrarnos dos figuras que nos van a ayudar para ello. Primera, los gremios. Tú te asocias con diferentes personas, por supuesto de la misma área de interés y entonces van a congresos, seminarios, reciben boletines, no sé. Pero los gremios te procuran una actualización permanente en tu área de conocimiento. Te asocias con diferentes personas para compartir información. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver hasta el final. La otra, a lo mejor te suscribes a publicaciones a través de las cuales, ojo, sin que tú estés buscando algo. O sea, no quieres encontrar el artículo que se llama de tal modo y que escribió fulano, no. Quieres ver qué se ha publicado sobre tu área de interés. Entonces, de acuerdo con lo que vimos, ¿cuál crees tú que va a ser el proceso? Inmediatamente vino a tu mente el descubrimiento. Quieres descubrir qué información te va a mantener actualizado y no quieres buscar algo en particular. Entonces, vamos a ver cómo con Science Direct podemos cumplir esta última función. La primera que yo te decía, la de los gremios, esa podemos resolverla con Mendeley. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita con Science Direct lo que podemos hacer es ver si podemos suscribirnos. Así, tal cual. La suscripción ya la tienes por tu institución, pero que tú personalmente recibas una especie de suscripción de la información que puede resultar de interés tuyo. Es lo que vamos a hacer ahorita. Primero que nada, las bases teóricas del descubrimiento de la información. Lo que tenemos que hacer para descubrir información, explorar. Cuando tú revisas algo en tu casa, cuando ojeas una revista o un libro para ver qué te encuentras, estás haciendo exploración y tu fin es descubrir. ¿Qué necesitas? Bueno, en inglés se le llama browse. ¿Qué necesitas para poder tener éxito en tus exploraciones? Conocer la existencia del recurso, te los acabo de presentar, y también todo su potencial. Y ya hablamos del de Science Direct. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de conocer, ¿qué es lo que nos ofrece Science Direct? ¿De qué tipo de materiales? Pensaríamos, ¿yo qué necesito suscribirme a una revista que se actualice periódicamente para que yo sepa qué se publica de mi área de interés? Lo podré encontrar en Science Direct y la respuesta inmediata es sí. Con los elementos que yo ya te conté de Science Direct, tú ya puedes tomar ese tipo de determinaciones. Ahora, yo te estoy planteando un ejemplo. En un momento más vemos otro ejemplo de este mismo rubro, pero tú tendrás que pensar en qué momentos puedes recurrir al descubrimiento de la información para resolver qué tipo de situaciones. Vamos entonces avanzando y vámonos a nuestro Science Direct. Aquí te lo estoy presentando en la pantalla. Las vías de acceso ya las hemos comentado. Si nos queda tiempo al final de esta sesión, te voy a decir cómo podrías tú acceder vía con Resit, pero es el único medio que yo puedo proporcionarte porque dependiendo de tu institución, el acceso puede ser diferente. Fíjate, por favor, aquí tenemos Science Direct. Importantísimo que sepamos que estamos en la base correcta y tenemos un apartado Search. Este de aquí es al que normalmente acudes. No vamos a ocuparlo. Para lo que queremos no nos sirve. Dijimos, vamos a hacer descubrimiento de información cuando querramos algo general que no esté todavía bien definido, como es el caso de lo que queremos ahorita en este ejemplo. Vamos a hacer búsqueda de información, que es el Search, cuando tengamos algo perfectamente definido. Entonces, ¿cuándo vas a ocupar uno u otro? Tú ya lo tienes determinado. Por favor, pensar antes de ejecutar. No nos lancemos inmediatamente a ocupar esto cuando no es lo que más nos conviene. Tendremos que pensarlo. Fíjate que hemos tenido algunos talleres en los que incluso señalamos, aquí vamos a hacer descubrimiento, aquí vamos a hacer esto y dejamos que la gente resuelva. Y por alguna razón, te diría extraña, pero no, no es extraña. Es por costumbre. La gente, independientemente de que tengan que descubrir, se lance inmediatamente a escribir cosas aquí. Por favor, tienes que pensar perfectamente cuándo te conviene hacer una y cuándo la otra y yo te lo estoy ejemplificando. Queremos entonces encontrar publicaciones. Vámonos al apartado Journals and Books, que es en donde exploramos. Damos clic allí. Vemos la cantidad de información que tenemos, pero dado que no nos interesará seguramente suscribirnos lo mismo a una revista de botánica que a una de odontología, tendremos que identificar cuál es nuestra área temática. En este caso, aquí en Domain, vamos a seleccionar, por ejemplo, Química. Me interesa la Química. Una vez seleccionado el tema, en la parte de abajo en el Subdomain, vas a ver opciones relacionadas con lo que seleccionaste. Por ejemplo, Química en general, Química inorgánica o Química orgánica. Vamos a decirle Química orgánica. Ahí está. Tenemos 261 publicaciones. ¿Qué estamos haciendo? Es como cuando vas a una tienda del tipo Sunburns y te pones a revisar las revistas y los libros. No necesariamente estás buscando algo. A ver qué te encuentras. Aquí estamos haciendo exactamente eso. Pero de estas 261 publicaciones, dijimos que queremos revistas. Entonces, en los filtros que tenemos del lado izquierdo, vamos a seleccionar solamente revistas. Journals. También tenemos libros, manuales, obras de referencia, series de libros, pero solo nos interesan las revistas. Ya tenemos entonces un listado de 40 revistas a las cuales podríamos suscribirnos. ¿Cómo determinas cuál es la buena? Hay aspectos cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos casi siempre dependerán de ti y tu subjetividad. ¿Cuáles son tus intereses? ¿A qué le das más peso? Podemos decir que el título que veamos va a ser el principal indicio. Por ejemplo, Química bioorgánica. Pero acá también dice medicinal. Y aquí vienen cartas. Bien, a lo mejor decimos, esta nos interesa, pero eso lo determinas tú. Tú tendrás tus criterios cualitativos para determinar qué revista, por su título, puede resultar de interés. Una vez que ya elegiste alguna de ellas, seguramente querrás utilizar los valores cuantitativos para entonces poder tomar determinaciones neutrales. ¿Por qué sería importante? Por supuesto, lo que tú puedas determinar en cuanto a la calidad que determines de un elemento es muy importante. Pero habrá ocasiones en las cuales haya alguna disyuntiva. No sabes entre cuál de dos o tres revistas elegir de manera cualitativa, porque las tres son muy buenas. Entonces, a lo mejor querrás hacer uso de la objetividad y decir, a ver, vámonos por cuestiones cuantitativas y entonces tomamos determinaciones. ¿Qué te invito a revisar? Varias cosas. Primero, aquí en los últimos números, revisa la fecha del que aparezca hasta arriba. Si la fecha tiene ya mucho tiempo, por ejemplo, 1998, esa revista ya no se publica o por lo menos no está ya disponible aquí. Por lo tanto, no sería una buena idea tratar de suscribirte a ella. Revisa, por favor, que la revista siga publicándose. En este caso tenemos ya números de agosto, septiembre y octubre. Quiere decir que es una revista que está vigente y que incluso tiene ya proyectados números de fechas futuras. Primera cosa que vas a querer revisar. Segunda, quizás quieras ver este apartado de métricas. No vamos a ahondar ahorita sobre métricas. Lo vemos un poco más adelante, pero baste con saber que si tienes dos revistas muy parecidas en cuanto a la cuestión cualitativa, las dos te llaman mucho la atención. Pero quisieras un factor que determine de manera cuantitativa cuál te conviene, quizás quieras tomar este. Un site score de una revista de 5.5 contra una que tenga, por ejemplo, 25, pues seguramente esta tendrá menos prioridad. Porque el site score, lo mismo que el factor de impacto, tienen que ver con cantidad de citas. ¿Qué pasa con una cita? Pues que da cierta constancia de que el artículo es valioso. Cuando hay un artículo con muchas citas, quiere decir que hay mucha gente que lo está ocupando. Piensa más o menos como cuando vas a comer tacos en la noche. Dos puestos juntitos. ¿Cuál eliges? ¿El que no tiene ni un solo cliente o el que tiene un montón? Normalmente vamos por el que tiene más porque decimos, este es el bueno. El otro, ¿quién sabe qué le ponen a los tacos que nadie los come? Mejor vámonos a la segura. Es algo parecido. Si tú te encuentras estos valores muy altos, quiere decir que hay mucha gente que está ocupando esta información. A lo mejor eso te da un indicio. ¿Qué otra cosa querrías tú revisar? Vamos a meternos directamente en el último número y vamos a revisar qué artículos contienen. Mira, aquí yo veo, por ejemplo, que tiene uno. Híjole, una revista con un solo artículo. A lo mejor yo digo, no, yo quiero un contenido mucho más enriquecido. O a lo mejor al contrario, digo, mira, esto está perfecto. Yo no tengo mucho tiempo para leer. Entonces, aquí tengo artículo y ya revisé varios de sus números y todos los artículos son pertinentes. Esta es la que yo quiero. Vamos a meternos a otra, solamente para que veamos que no nos muestra solamente un artículo. Déjame ver, a ver si le damos aquí a una buena. Mira, fíjate, esta tiene 3.8. La otra tenía 5.5. Si fuera un criterio de desempate, tú dirías, bueno, le voy a dar prioridad a la otra que tiene una ponderación mayor. Vamos a ver el último número. Y aquí tenemos, bueno, dos artículos. Tampoco es que sean muchos más, pero tú podrás tomar eso como determinación. Además de la cantidad de artículos que tiene, también querrás ver la calidad. Vas a leerlos, por lo menos en cuanto al título, el resumen, y vas a determinar si es el tipo de información que a ti te llama la atención. Ya que lo determinaste de manera cuantitativa y cualitativa, puedes dar clic aquí en Setup Journal Alerts. Por supuesto, una opción es que cada vez que tú quieras, vengas a revisar cuáles son los últimos números. Pero otra opción es que tú des clic aquí en la alerta, le vas a decir que te envíe la tabla de contenido, y le vas a dar Save. No quiere decir que te va a mandar la tabla de contenido de este número. Este es el 924. Cuando se publica el 925, sin que tú hagas absolutamente nada, por correo vas a recibir la notificación de que hay un nuevo número y que contiene estos artículos, para que tú puedas leerlos. Es como una suscripción, como cuando antiguamente, a lo mejor la gente se suscribía al periódico, y todas las mañanas lo tenía en la puerta de su casa, y entonces podía leer. Y no es que estuviera buscando algo, a ver qué está sucediendo en el mundo. Entonces, vamos a quedarnos, por favor, con esa idea. Cuando hacemos descubrimiento, es a ver qué hay. Piénsalo, por favor, no me lo contestes, pero ¿en qué ocasiones a ti te interesaría ver qué hay? A lo mejor cuando te vas a titular. Yo te puse ahorita un ejemplo. ¿A qué revistas me podría suscribir? Pero te pongo otro. Me voy a titular. ¿Sobre qué podría escribir? A ver qué temas se están escribiendo, o a ver qué temas no se están escribiendo. Porque a lo mejor tú tienes una idea y ya te dijo tu asesor, híjole, pero es que de eso ya hay mucha información. Ya está dicho todo lo que habría que decir sobre lo que tú quieres, entonces tú puedes hacer exploración para ver si sí, para ver si no. ¿Para qué otra cosa podría servirte? Repito, tú tendrás en tu vida diaria seguramente muchas ocasiones en las cuales quieras hacer exploración. ¿Qué te parece esto? Tú eres químico, orgánico y quieres publicar. Ya no hacer una tesis, ya no suscribirte a información para consultarla, sino generar tu información para que sea publicado en revistas de muy alto nivel. A lo mejor haces la misma búsqueda, pero ahora le das clic aquí en Journal Status, Acepta envíos. Disminuyó mucho la cantidad, pero resulta que ahora tenemos solamente revistas que están abiertas a recibir tu documento. Entonces, te encuentras cuál es aquella que tiene más que ver con tu perfil. Vamos a poner, por ejemplo, esto de los polímeros. Por supuesto, tiene que ser una revista que esté vigente. Vamos a ver si en esta tenemos más documentos. Mira, aquí tenemos muchos más artículos que en las dos que veíamos anteriormente, pero fíjate, más que ver cuántos, te interesa leer los títulos cuando quieres publicar para saber si el tipo de artículos que se publican en la revista efectivamente tienen relación con el tuyo, porque de no ser así, entonces difícilmente tendrías cabida. A lo mejor por el título de la revista tú dices, aquí me lo van a aceptar, pero ya cuando ves el tipo de artículos, las temáticas, las tendencias, etcétera, a lo mejor determinas, no, como que mi contenido no es tan afín. Una vez que hayas determinado que esta es la revista en la que quieres publicar, fíjate, Site Score de 6.8, no sabemos todavía qué es eso con precisión, pero sabemos que mientras más alto ese valor, quiere decir que tiene mayor impacto. Entonces, 6.8, a lo mejor tú dices, me interesa más publicar en esta que en la que tenía 3. Una vez que lo determinas, vas a buscar guía para autores. ¿Para qué te interesa? Para que cuando tú escribas tu artículo, se ajuste con lo que ellos piden. Nos han comentado varios editores, que el principal criterio, vamos, es que ni siquiera es un criterio que ellos empleen. La principal razón por la cual rechazan un artículo, es porque no cumplen con estos lineamientos. Y digo que no es que ellos hayan empleado su criterio, porque muchas veces el filtro principal es un robot. Es una máquina que cuando recibe el manuscrito lo analiza y entonces determina, excede la cantidad de palabras en el resumen. Va para atrás. Entonces, revisa la guía de autores, revisa cuáles son los lineamientos, cuál es el estilo de citación, cómo se lleva a cabo el proceso de revisión por pares, etcétera, para que tengas todos los elementos para realizar un buen envío y que tu probabilidad de ser aceptado aumente. Repito, ya vimos aquí tres casos para los cuales el descubrimiento podría ser de utilidad. Cuando quieres suscribirte a una revista para ver qué se publica en tu área. Cuando quieres evaluar qué temas hay porque te vas a titular. Para cuando quieres publicar un artículo. ¿Para qué otra podría ser? Tú piénsalo, por favor. Igual ahorita no se te ocurre, pero cuando tengas una necesidad que tú digas, ah, esto lo voy a resolver por exploración, este es el camino. Repetimos cuál es el lineamiento. Cuando no es algo perfectamente definido, sino que la propia naturaleza de la petición que tú tienes es de carácter general, entonces te conviene mucho hacer la exploración. Muy bien, terminamos con exploración. Justo en este momento vamos a abrir el chat. Recuerda los lineamientos que tenemos para las preguntas. Solo que tengan que ver con lo que acabamos de ver. Es decir, hemos visto nuestro primer proceso. No hemos visto los tres siguientes. No me preguntes, por favor, de los tres siguientes. Vamos a resolver dudas solamente de este primer proceso. Y por favor, ¿cómo ver tu constancia y todo lo demás? Eso vamos hasta el final. Ahorita solamente preguntas que tengan que ver con este tema. Adelante. Tenemos ya abierto el chat. Vamos a continuar avanzando en lo que recibimos preguntas. Vámonos con el siguiente rubro. Scopus. Ya dijimos que es ScienceDirect. Ahora vamos a ver Scopus. Y dado que lo vamos a vincular directamente con nuestro segundo proceso, es sumamente importante que no los vinculemos intrínsecamente. Es decir, ScienceDirect te sirve para el primero y el segundo procesos. Scopus te sirve para el primero y el segundo. Meramente aquí vamos a realizarlo de manera ordenada. Con el primer proceso vimos ScienceDirect. Con el segundo estamos mencionando Scopus, pero no quiere decir que se resuelvan nada más con uno de los dos. Con cualquiera de los dos, puedes resolver cualquiera de los dos procesos. Scopus, ya habíamos dicho, que es una base de datos referencial. Quiere decir que aquí no tienes textos completos. Primer criterio para decidir si quieres ScienceDirect o quieres Scopus, te interesa leer el artículo ahorita. Scopus no te lo va a dar. ¿Para qué podrías quererlo? A lo mejor porque tienes que entregar una tarea a las 2 de la tarde, hoy. Entonces, si Scopus te da una referencia en lo que tú localizas el artículo, igual y pierdes tiempo, a lo mejor dices, no, vámonos directo a ScienceDirect. Pero entonces tienes que tener bien claro que vas a tener un panorama reducido del tema. Porque ya vimos que Scopus tiene más de 5,000 editoriales. Mientras que ScienceDirect solamente tiene una. Pero independientemente de que te dé o no te dé el artículo, Scopus tiene unas bondades mucho más importantes. Fíjate, por favor, en esto. 75 millones de documentos. En este ámbito es en el que se queda ScienceDirect y muchas otras bases de datos. Porque así funciona. Para eso fueron creadas, para darte textos completos. Por lo tanto, su énfasis está en los documentos. Scopus no. Scopus tiene énfasis en los documentos, pero también en las instituciones y también en los autores. ¿Por qué es importante esto? Porque esta triada que tú estás observando es el núcleo de Scopus. A través de esto nos va a poder facilitar el análisis de la información. Observa, por favor, el encabezado de lo que sigue. Búsqueda. Vamos a hacer búsqueda directamente con Scopus. Pero, ¿cómo la hacemos? Ya vimos cómo explorar. Hicimos un ejercicio. Vamos a ver cómo hacer búsqueda de información. Pero antes de ello, vamos a responder la pregunta de Néstor Flores. ¿Existe algún apartado para saber el tiempo de publicación de un artículo? Por supuesto, Néstor. Vamos a bloquear ahorita el chat, dado que tenemos solamente esa pregunta. Néstor nos pregunta, oye, yo quiero enviar mi artículo. Quiero saber cuánto tiempo van a tardar en contestarme. Vamos a meternos al título. Tenemos varios apartados. En algunos habrá más, en algunos habrá menos. Pero mira, esencialmente a ti te interesa guía para autores acerca de la revista. Y también, perdón, Aims & Scope, el alcance. ¿Para qué quieres ver esto? Primero que nada, ya decíamos, para que conozcas los lineamientos. Segundo, este de acá, para que veas el tipo de público al cual va dirigida la información. Porque a lo mejor tú dices, me interesa mucho que me lea persona de este perfil. Y no a lo mejor otras con un perfil ligeramente diferente. En alguna parte de estas, en algunas ocasiones viene así a la mano. Vamos a ver si es el caso. About the journal. En otras habrá que buscarle un poquito más. Track. No. Aquí no lo tenemos tan a la mano. Habría que estar buscando en diferentes partes de la misma información. Pero sí vas a encontrar ahí cuánto tarde el proceso en cuanto a la primera respuesta y después en la respuesta definitiva. Pero sí es posible verificarlo, Néstor. Es en estos apartados. Te metes en guía de autores. About the journal. Aims & Scope. En estos tres elementos vas a encontrarte la información. Muy bien. Vamos ahora sí directamente con la búsqueda de información. Vimos un diagrama muy sencillo sobre cómo hacer exploración. Aquí vamos a ver cómo hacer peticiones directas. Probablemente tenga un grado de complejidad mayor, pero no quiere decir que sea mejor una que la otra. Por favor. Me interesa muchísimo que nos quede bien claro este concepto. No es cuál de las dos es mejor. Si primero voy a hacer búsqueda o primero voy a hacer exploración o qué voy a hacer no. Cada una de ellas responde de mejor manera de acuerdo con nuestra circunstancia. Pero también es muy probable que dado que ya resolvimos de alguna manera nuestra circunstancia, querramos entonces emplear el otro medio. Vamos a verlo ahorita justamente. Fíjate, por favor. ¿Cómo se hace petición directa? Primero que nada tienes que acudir al recurso adecuado. No tiene mucho sentido que vayas a ver, a solicitar, por ejemplo, una pizza a un puesto de hamburguesas, ¿no? Si no es el recurso adecuado, no te va a dar lo que tú necesitas. No tiene mucho sentido que te metas a Scopus a buscar textos completos, ¿no? ¿Quieres textos completos? Hay bases de datos que se dedican a ello. Ahora, el hecho de que Scopus no te dé el texto completo no quiere decir que no pueda servirte como puente para acceder a él. Ahorita lo vamos a ver. Tienes que saber cómo pedir. Y las peticiones se hacen con palabras clave, que son términos que refieren de manera inequívoca a un concepto, y operadores boleanos, que son términos que establecen la relación entre dos o más palabras clave. Lo vamos a ejemplificar. Ahora, si no te queda muy claro esto de las peticiones directas y las estrategias de búsqueda, por favor, revisa nuestros videos. Tenemos ya grabados muchos tutoriales en los que ahondamos sobre estrategias de búsqueda. Nos la pasamos casi una hora hablando de esto y ejemplificando y tomando determinaciones. Por la naturaleza de esta sesión, no vamos a hacer eso. Pero sí, por favor, si tienes alguna duda al respecto, vamos a consultar esos materiales. Y lo mismo, si nos queda tiempo hacia el final de la sesión, podemos ahondar un poquito sobre ello. Te voy a recomendar que veas estos dos links. Tómales foto, por favor. ScienceDirect.com-topics. Y el otro, el primero te va a ayudar para poder validar tus palabras clave. El segundo te va a ayudar a construir estrategias de búsqueda basadas en operadores boleanos. Vamos a verlo ahorita. No te prometo que veamos este otro, pero la verdad es que es muy sencilla su utilización. Incluso trae indicaciones en la misma hojita. Es una hoja de Excel. Incluso si tú ya estuviste en estas sesiones, ya sabes cómo funciona. Este sí lo vamos a ver. Porque es sumamente importante que cuando hagamos búsqueda de información, nuestras palabras claves sean adecuadas. Fíjate, por favor, lo que vamos a hacer. Vamos a regresarnos, pero ahora vamos a trabajar con escopos. Primero que nada, estableceremos una distinción entre cada uno de estos recursos. Fíjate que nos agarró ahorita en plena transición. Yo por eso me iba para atrás, para atrás. Pero fíjate qué curioso. Cuando yo te presenté la página, aquí había un banner del coronavirus. Ahorita ya no está. Ahorita como que ya hicieron una actualización justo cuando estábamos en la explicación. Pero no cambia mucho la función. Lo que me interesa es esto. Entras a Science Direct y aquí viene Search, que era lo que yo te comentaba hace un momentito. No queríamos hace un momento hacer una búsqueda. Queríamos hacer una exploración. Y con escopos tenemos también un apartado de búsqueda y también tenemos uno de exploración aquí en Sources. Solamente para que no te quede la duda, vamos a meternos allí. Y vamos a ver que en esencia es lo mismo. Por supuesto, hay diferencias en cuanto a la información que te presenta, pero esencialmente el funcionamiento es idéntico. Tú puedes decirle aquí, área temática. Le puedes escribir el área, por ejemplo, medicina. Seleccionas el que te interese. Le das Aplicar. Y entonces te está mostrando solamente las revistas que pertenecen a esa área. Tienes otras opciones, las vemos más adelante, pero de momento eso es lo que nos interesa. Similitudes es que casi cualquier base de datos con la que tú interactúes tiene la misma naturaleza. Por favor, si tú ocupas otras bases, identifica perfectamente dónde haces búsquedas y dónde haces exploraciones para que sea muy fácil que puedas sacarle provecho. Lo que vamos a hacer entonces es una búsqueda. Vámonos con un tema sumamente sencillo. Bueno, en cuanto a su concepción, no es que el tema en sí sea sencillo, pero vamos a poner COVID-19. Primero que nada, hay que comprender que un buscador tiene muchas posibilidades de recuperación de información, pero responde a tus habilidades que has desarrollado ya, por ejemplo, en talleres como estos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar a Google, le pones palabras que alguien te dijo o que tú sabes que así se dice lo que tú estás buscando. Y con Google eso está bien. Normalmente te va a dar resultados, pero no funciona así. Y con una base de datos como esta. Dijimos que tenemos que usar palabras clave y también operadores boleanos. Los operadores solo los empleamos cuando tenemos más de una palabra clave. En este caso tenemos una solita. COVID-19 no necesitamos hacer uso de los operadores, pero imagina que quisiéramos solamente en México. No que se haya publicado en México. No, que trate sobre México. Es muy diferente. El documento puede haber sido escrito en Alemania, pero puede tratar información sobre Japón. Entonces, es importantísimo distinguir dónde se publicó que la temática de la que aborda. Vamos a ponerle entonces, primera palabra clave, COVID-19, segunda palabra clave, México. El operador que vamos a ocupar es AND, porque nos interesa que ambas palabras clave se encuentren presentes en el mismo artículo. Solo por si las dudas. Pareciera COVID-19, a pesar de que tiene un guión. Para no correr el riesgo y que lo interprete como si fueran palabras clave diferentes, vamos a ponerlo entre comillas. Repito, solo por si las dudas. COVID-19, porque pudiera parecer que son dos palabras clave, México no requiere comillas, no hay lugar a confusión de que se trata de una sola. Tenemos posibilidad de hacer una búsqueda en todos los campos. Eso quiere decir en cualquier parte que se encuentre, incluido el texto completo, autores, lugar de publicación, fechas, en cualquier parte. O bien podemos decirle, solo búscamelo en ciertas partes del documento. O sea, si COVID y México, aparecen mencionados en cualquier parte del documento, muéstramelos. O bien, si COVID y México aparecen mencionados, solo en el artículo, en el resumen o en las palabras clave del documento. También podría ser por autor y por cualquier rubro que encuentres aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle que solamente lo haga dentro de estas áreas específicas. 75 documentos. Todos ellos mencionan a COVID-19 y a México, por lo menos en el título, resumen o palabras clave. A lo mejor también los mencionan en otras áreas, pero de momento nos interesa solamente verificar eso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con ScienceDirect. Comillas. COVID-19. Si te preguntas cómo fue que sucedió eso, que mi pantalla se vio de pronto toda completa, que no se ve la barra arriba, y ahora ya se vuelve a ver, con la tecla F11. Yo la apreté accidentalmente. Con F11 se ve de esta manera. Igual te sirve para que puedas visualizar de mejor manera las cosas que vas haciendo. Ants. México. Observa, por favor. Voy a hacer una búsqueda y tengo más resultados. Tú dices, oye, espérame tantito. ¿Por qué acá tenemos 75 en Scopus si tú me dijiste que hay más de 5.000 editoriales? ¿Por qué acá tenemos más, siendo que solo es una editorial? No hay coherencia en eso. Tienes razón, pero es que en este caso, la búsqueda la hicimos en todos los campos. En ScienceDirect, la búsqueda fue hecha en todos los campos, mientras que en Scopus, la búsqueda fue hecha en título, resumen y palabras clave. Ahora, para ponerlos a la par, podemos hacer una de dos. O buscamos esto solamente en esas áreas, o buscamos esto de acá, ahora en todas las áreas. Vamos a ver las dos formas. ¿Cómo le harías si quisieras tú que esto se redujera y que buscara esta información solamente título, resumen y palabras clave? Nos vamos a una búsqueda avanzada. Aquí viene este término. Cortamos. Le damos clic aquí en Show All Fields. Y por acá viene título, resumen y palabras clave. Eso sería ya hacer un poquito más pareja la distinción o la comparación contra Scopus. Ahora, me interesa mucho que veamos una cantidad de información mucho mayor que esta. Por lo tanto, más bien lo que vamos a hacer es editar. Y ahora, no le voy a decir que me lo busque solamente en estas áreas, sino, ahora sí, en todos los campos. Hacemos clic en... Ah, mira, por cierto. Aquí abajo, te abre una pequeña búsqueda de... Historial de búsqueda, perdón. Esto solo dura lo que dure tu sesión activa. Es decir, si tú dejas esta máquina y regresas a la hora, seguramente esto ya no va a estar aquí. Es solamente mientras sigas trabajando. Aquí vas a tener esa constancia, pero no es permanente. Hagamos ahora sí la búsqueda. 661 documentos. O sea, son más que los que teníamos por acá. 460. Aunque nos damos cuenta de que tampoco excede con mucho. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Probablemente la mención de México. Vamos, que existan artículos en los que se hable exclusivamente de México, pues la verdad es que quizás sí nos dé una noción de que va a ser un universo reducido. Vamos, por lo tanto, a quitarlo de México. Ojo, yo estoy haciendo esto para ir experimentando, para que vayamos viendo posibilidades. Cuando tú estés haciendo una búsqueda de información, no vas a subordinar tus necesidades a la cantidad de resultados. Es decir, tú ya creaste una buena estrategia, tienes las palabras claves que debes tener con sus operadores y te da como resultado dos, no nada más por eso vas a decir, ay, bueno, mejor le quito una palabra clave. No. Hay que pensar, hay que ver cómo lo podemos complementar, etcétera. En este caso, vamos a dejar COVID-19 y vamos a hacer clic en Search. Tenemos 36,138. Es decir, que se mencionara México, pues sí reducía muchísimo la cantidad de información. Podemos hacer lo mismo acá entonces. Vamos a poner solamente COVID-19. Ahora, en todos los campos, 16,000. 36,000, o sea, 20,000 documentos más que tenemos en Scopus porque tenemos más de 5,000 editoriales mientras que en Science Direct solamente tenemos una editorial. Una vez que has encontrado información, ¿qué puedes hacer con ella? Es diferente en cada caso. Por favor, mucha atención. En el caso de Science Direct, puedes descargar la información. Recuerda, lo tienes en texto completo o bien puedes leerla aquí. Te metes al documento y la revisas. Y si tiene información multimedia, por ejemplo, imágenes, tablas, gráficas, aquí te va a aparecer la tabla de contenido y puedes ver tú todo lo que quieras. Incluso viene aquí una versión en PDF. ¿Qué es lo que vas a hacer con Scopus? Vas a poder meterte, pero no vas a poder ver el texto completo. Ya sabemos que solo nos da resumen, título, palabras clave y poco más que eso, pero no vamos a tener los textos completos. ¿Qué otra cosa vas a querer hacer tú con la información? Seguramente vas a querer filtrarla. A lo mejor de lo que te trajo, 16,000 resultados, tú dices, es que es mucho. ¿Cómo puedo hacer para escoger? O sea, de lo que ya me trajo, ¿cómo escojo lo que me interesa? Puedes hacerlo por estos filtros, pero observa que tenemos fechas, tipo de documento y título de la publicación, además de si es de acceso abierto o no. Eso es todo lo que puedes hacer con ScienceDirect, mientras que con Scopus puedes hacer en esencia lo mismo, si es Open Access o no, fechas, pero también autores, áreas temáticas, título, eso también lo teníamos allá, palabras clave, afiliaciones, países, un montón de posibilidades. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos en Scopus son mayores que las que tenemos en ScienceDirect en cuanto a filtrar información. ¿Qué otra cosa querrías tú hacer ya con los resultados? A lo mejor quieres tomar lo que te da como indicio cada resultado para una nueva búsqueda. A ver, ¿cómo es eso? Fíjate, yo puse COVID-19. Aquí hay un documento que trata sobre COVID-19. Vamos a meternos, vamos a ver su resumen, vamos a ver sus palabras clave, vamos a ver si entre todo esto se encuentra algo que me sirva para poder complementar mi estrategia de búsqueda. Podemos hacer exactamente lo mismo con los documentos que encontremos aquí en Scopus. Aquí le llaman solamente COVID y de hecho habla del post-COVID. En las palabras clave vienen algunas cosas que probablemente nos ayuden, probablemente no, pero esas son seguramente revisiones que querremos hacer. ¿Qué otras? Dentro de cada artículo te van a recomendar algunos documentos relacionados con este. Estos, en algún sentido, se parecen a estos que tú estás revisando. En el caso de que haya documentos que estén citando a este, también te van a parecer y en la parte de abajo vas a tener las referencias de este artículo. Este autor, Rabal, consultó todos estos documentos y a partir de ellos tomó ideas para el suyo. Eso mismo lo podemos hacer con Science Direct. Artículos recomendados, los que lo están citando y hasta abajo tenemos las obras consultadas por este autor. Entonces, esas son cosas que probablemente tú querrías hacer cuando estés haciendo tu búsqueda de información. Ojo, aquí ya no fue la exploración inicial. ¿Qué hicimos? Una petición directa. Directamente le pedimos dame lo que tengas de COVID-19 y México en un caso. Pero fíjate muy bien lo interesante. Después de haber encontrado la información por la petición directa, ¿qué fue lo que hicimos? Exploramos. Exploramos sus filtros. Acá es mucho más elocuente. Tenemos una cantidad muy grande de documentos y entonces podemos filtrar. Mira, hay 23 documentos de 2021, hay 36 mil de 2020. En otras palabras, lo mismo que yo te comentaba hace un momento. A ver qué hay. O sea, ya hicimos una petición directa, ya cumplió con su cometido, eso está perfecto. Cambiemos de método. Ahora hagamos exploración a ver qué hay. De lo que ya tengo, a ver qué hay. Entonces, a lo mejor tú vas al área temática, en el caso de Scopus, le das aquí en View All para que veas todos los temas y te va a decir que tiene tintes médicos, de enfermería, de ingeniería, de negocios y de todo esto tú dices, bueno, es que sí está interesante, pero ¿qué crees? O sea, ingeniería y negocios y ciencias de la computación, pues como que no tiene mucho sentido, igual esto de la energía. Como yo sé que en las mascotas no hay problema, veterinaria tampoco, y dejo todo lo demás. Entonces, ¿qué le voy a decir? Excluyemelos. Estos que yo seleccioné, quítalos. Como cuando un profesor corre a un alumno latoso de la clase, le dice, alumno, vete, y el alumno se va. Es mucho más fácil, a veces, decir qué es lo que no quiero que decir qué es lo que sí quiero. le damos a excluir, aquí en el caso de Scopus, y ya tenemos filtrada la información. Me interesa mucho que quede claro este concepto. Puedes comenzar por una petición directa y después hacer exploración, y también puedes hacerlo a la inversa. A lo mejor comienzas por una exploración como la que hicimos ahorita, y luego a lo mejor quieres hacer una petición directa basada en eso que ya exploraste. Está muy bien. Lo importante es que tú sepas perfectamente en qué momento querrías hacer el cambio. En este caso, de un universo de información que ya recuperamos, tenemos posibilidad de revisarla por varios rubros para determinar cuál de ellas sí nos sirve y cuál no. Por ejemplo, tipo de documento. ¿Qué tan actualizada quieres la información? ¿Súper actualizada? Entonces, a lo mejor si te encuentras un capítulo de libro, esa información no te conviene porque los libros no son actuales. no es su naturaleza mantenerte actualizado sino sentar bases teóricas muy profundas sobre alguna temática. A lo mejor quieres documentos de conferencia. Eso sí es algo actual. Seguramente querrás artículos. Entonces, tú determinarás qué tipo de información de acuerdo con lo que ya tienes es la que te conviene. Eso mismo puedes hacer en el caso de Science Direct, aunque ya vimos que sus posibilidades son mucho más limitadas. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer en materia de búsqueda de información? Sobre todo, comprender perfectamente cuál es la naturaleza de la creación de las sentencias, así le llamamos, sentencias de búsqueda. Esta es una sentencia de búsqueda. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Algo muy sencillo, pero las sentencias pueden ser mucho más complejas que esta que tenemos aquí. Lo que es más importante es nuestra segunda premisa. Pensar antes de ejecutar para que tú puedas construir tus estrategias de búsqueda sumamente completas. ¿Para qué podría servirte hacer búsquedas, peticiones directas? Eso ya lo determinarás tú. Yo te pongo simplemente el panorama. En este caso, vamos a abrir nuevamente nuestro chat. Vamos a hacer preguntas, por favor, relativas a los dos temas que ya vimos. A cómo hacer exploración, cómo hacer búsquedas o peticiones directas. Y, por favor, todo lo que no hemos visto ahorita, lo dejamos para el final. Recuerda, por favor, lo de tu constancia y dónde ver el video, eso hasta el final. Ahorita estamos atendiendo solamente preguntas que tienen que ver con los temas que acabamos de abordar. Vamos avanzando. Tenemos entonces ya un panorama sumamente interesante sobre cómo hacer búsquedas de información. Y te voy a pedir que pongas mucha atención a la pantalla que sigue. Análisis de información. Ya habíamos dicho, hay ocasiones en las que encontramos información y la damos por buena sin que necesariamente tengamos un criterio para determinar si lo es o no lo es. Y ya vimos que existen dos tipos de criterios, los cuantitativos y los cualitativos. ¿Cómo podemos hacer análisis de información de esto que ya encontramos? En otras palabras, tengo 460 resultados. ¿Cómo valido cuál de ellos es el bueno y lo mismo acá en donde tenemos muchos más? ¿Cómo validamos cuál de ellos es el bueno? Vamos a ver ahorita algunos rubros, algunos criterios que seguramente tú querrás emplear, pero nuevamente, tal como te he ido diciendo en esta sesión, tú decides. Tú vas a pensar qué necesidad tienes y con cuál de las vías que veamos ahorita vas a poder resolverlo. Observa, por favor, esto. Tendencias emergentes. Una cosa que vamos a poder, perdóname, que vamos a poder analizar a través de Scopus son las tendencias emergentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué medida esto que estoy investigando es una tendencia emergente? Ahorita lo analizamos. ¿Cómo anda el panorama de la investigación? De dos maneras. El panorama de lo que estamos investigando, es decir, de nuestra área, o bien el panorama general, la investigación. Ahora bien, dentro del panorama general, ¿cómo anda a nivel mundial? ¿Cómo anda en mi institución? Eso lo podemos ver a través de Scopus. ¿Cómo anda la visibilidad y la reputación de los autores? ¿Para qué te sirve todo esto? Si tú tienes un documento, probablemente quieras saber qué tan buena es la reputación de ese autor que lo escribió para saber, mira, si es confiable o no es confiable o bien no ha demostrado serlo. De hecho, si está indizado dentro de Scopus, podemos garantizar cierto grado de confiabilidad. Sin embargo, a lo mejor tú quisieras irte por uno que ya tenga unos números que digan, este es una autoridad en la materia. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo vamos a ver. Y nada más, para que te quede completo el panorama, también en Scopus puedes obtener fuentes de financiamiento y colaboraciones. Solamente toma en cuenta algo fundamental. Scopus es referencial. No te va a dar la información. Es decir, si tú encuentras una posible fuente de financiamiento, te corresponde a ti hacer toda la gestión. Scopus no está diseñado para ello. Sí te puede mostrar muchas cosas, pero no es esa su naturaleza. Lo mismo con la colaboración. Entonces, vamos a centrarnos en estos cuatro rubros. Los que tenemos en la parte superior, estos dos de abajo, en el caso de que tú seas autor, vamos a abordarlo también, pero estos dos son los que principalmente nos interesan cuando vayamos a determinar si la información que estamos encontrando es pertinente o no. Vámonos entonces directamente a Scopus y por eso es que yo quería tener aquí una cantidad de información sumamente alta. Porque tiene mucho sentido hacerlo con esta cantidad. Está preguntando Jesús Soto, ¿cuál es la diferencia de Scopus o Web of Science? Jesús, la que tú quieras. Es decir, son diferentes. ¿Cuál es mejor? iOS o Android. Tú elige con cuál te sientes más cómodo. Sí tienes que saber que hay diferencias en cuanto a que la información que te da una puede diferir de la que te da otra y eso tiene que ver con los criterios de indexación de modo tal que dos revistas o perdón, que la misma revista puede estar en una de estas bases de datos y puede no estar en la otra. O bien, la misma revista puede tener cierta puntuación en una y otra puntuación en otra. No es que siempre en Web of Science va a tener esto. No. Tiene sus criterios, tiene sus métricas, tiene su metodología. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro. Tú tienes que conocer cuáles son los recursos, cómo es que indizan o bien cuáles son las revistas que contempla, etcétera, para que puedas tomar tus determinaciones sobre cuál querrías usar. Algo importante, si tienes posibilidad de usar las dos, usa las dos. Si tienes posibilidad de usar una de las dos, está perfecto, ocúpala, en todos los casos vas a tener muy buenos resultados, siempre y cuando sepas distinguir lo siguiente. No hay una métrica universal para alguien. Piensa en esto, por favor. Imagínate a ti mismo, Jesús, que te digan, oye, ¿y tú qué calificación tienes? Y tú dices, pues es que 10. Y te dicen, no, 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 perdón, tú dices, tengo 8. Y alguien te dice, no, no, yo quiero gente de 10 nada más, o sea, solamente de 10. Pero entonces la disyuntiva es, a ver, espérame, ¿de 10 en qué? O sea, yo en matemáticas saqué 6, pero en historia saqué 10. Y en educación física, si me hubieran podido, me podrían 20, ¿no? O sea, ¿en dónde? Entonces, cuando tú pienses, por ejemplo, en una revista, en un autor, o algo de cierta calificación, no pretendas que sea algo universal. Vas a encontrar métricas de Web of Science, métricas de Scopus, tendrás que determinar cuando tú estés diciendo, este autor tiene esta métrica según Scopus, o según Web of Science, etcétera. Entonces, para redondear el comentario, las dos son excelentes herramientas. Ocúpalas. No hay una ventaja o una desventaja palpable. Sí hay diferencia en su metodología. Entonces, deberías conocerlas para que sepamos perfectamente con cuál de las dos queremos trabajar, pero eso ya es algo muy, muy subjetivo. Vamos entonces avanzando y tenemos entonces una cantidad de resultados, ojo aquí, que proviene de una estrategia de búsqueda. ¿Qué es lo más importante antes de esto que vamos a hacer ahorita? Que te asegures que tu estrategia de búsqueda es relevante. O sea, no nada más para tener muchos resultados, como en mi caso. O sea, yo ahorita sí te dije me interesa la cantidad, pero no es como tienes que hacerlo. Me interesa para que podamos analizar muy bien lo que vamos a hacer ahorita. Pero si tú tienes una cantidad grande y no tienes una buena estrategia, entonces esto que sigue no va a tener sentido. Tienes que asegurarte de que toda tu estrategia está perfectamente planeada. No existe la perfección en cuanto a la ejecución, pero sí que hayas invertido mucho tiempo, que hayas hecho prueba y error, que hayas investigado muchísimo sobre palabras clave, etcétera, para que tengas una muy buena estrategia de búsqueda. Una vez que ya la tienes y que tienes una cantidad de información, entonces ahora sí lo que sigue. primero, ¿cómo sé cuál de toda esta información es la más relevante para mí? Decíamos que vamos a analizar tendencias emergentes. ¿Qué es una tendencia y qué es eso de emergente? Una tendencia es un comportamiento que cada vez es más frecuente en algún ámbito. Por ejemplo, la tendencia en la moda, la tendencia de la música, la tendencia del COVID. Bueno, una tendencia es cada vez se ve con mayor frecuencia. Emergente quiere decir que sea actual, que esté emergiendo. ¿Cómo sabemos si esto que estamos investigando es una tendencia emergente? Solo por tratarse del tema de COVID, fíjate, es sumamente sencillo aquí en los años. 2020, que es nuestro año actual, es el que tiene más documentos. O sea, 2018 tiene uno, 2019 tiene 23, 2020, o sea, esto es una tendencia emergente, sí o sí. No hay siquiera que debatirlo. Aquí está la evidencia. Pero no todos los temas van a tener esa facilidad de identificación. ¿Cómo le podemos hacer? Primero que nada, yo te recomendaría que revises aquí la forma de ordenación de los resultados y le pongas lo más citado hasta arriba. Cited by, highest, aquí te pone lo más citado hasta arriba. Observa, te digo, por ser el tema COVID, igual, es muy sencillito. Habrá que analizarlo con otros temas también, pero aquí dice que este documento de este año, 2020, tiene 4,335 citas. ¿Qué crees tú? ¿Será una tendencia a este artículo? Pues sí, porque hay 4,335 obras que están haciendo alusión a él, mientras que el que más de cerca le sigue tiene como 2,000 menos. Ok, este está marcando una tendencia. Es emergente, por supuesto, es de este año. Cuando hablemos de otros temas, va a haber disparidad de números, pero seguramente por aquí te encontrarás del año 2001, 1990, vamos, mientras más tiempo tenga el artículo, es más probable que el número de citas sea mayor. ¿Es suficiente? No. En este caso, tú estás viendo el año actual porque estamos hablando de COVID, pero si no fuera el caso, vamos a ejecutarlo y quisiéramos hacer una búsqueda completamente diferente. Por ejemplo, política monetaria en general. Vamos a ponerlo aquí en todos los campos. Ahí está, mira, 67,000 documentos. Recuerda, yo lo estoy haciendo así muy sencillito para tener muchos documentos. Tú tendrás que hacer estrategias de búsqueda mucho más concienzudas. Observa, por favor, lo más citado es del 92. Le sigue del 88. Tú dices, no, pero yo quiero un artículo reciente. Ay, mira, aquí hay uno de 2013. Tú dices, no, reciente. Dependiendo tu área, un año puede ser ya obsoleto. Entonces, a lo mejor queremos buscar uno que se le acerque 2013 era el más reciente. No encontramos, por lo menos en la primera página, uno más reciente. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. A lo mejor de aquí queremos seleccionar solamente los años de los que nos interesa la información o a lo mejor, bueno, podemos hacer las dos combinadas, pero a lo mejor lo que queremos es ordenamos por fecha. Ponme primero lo más nuevo. 2021. Veíamos que hay posibilidad de que artículos que no salen todavía en papel ya estén disponibles en línea. Entonces, por aquí te dice cero cita, cero, 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 cero. No es nada raro. Es dificilísimo que un artículo obtenga cita en su primer año de publicación, pero mira, aquí tenemos uno de 2020 que ya tiene dos citas. ¿Cómo ves? De todos los que están aquí, ¿cuál podemos decir que está marcando tendencia? Por supuesto, es emergente, sí, porque es de este año. Pero vamos más allá. Regresemos con COVID-19. Por cierto, ahorita que estamos trabajando, yo te comentaba, aquí tienes un historial. Entonces, fíjate qué fácil es que tú ya cambiaste completamente de estrategia de búsqueda, estás buscando otro tema, pero te regresas a lo que ya tenías. Ahí está. 33,000. Si no me equivoco, fíjate, fíjate lo curioso. De política monetaria había el doble pero ve desde cuándo teníamos documentos, desde los 90, incluso de antes. En un año, ¿cuántos documentos se han generado sobre COVID? O sea, no es poca cosa. Hay que tomar en cuenta ese tipo de análisis que nosotros, por parte nuestra, podemos hacer. Decía que vamos a regresar aquí. Vámonos nuevamente a lo más citado y lo que estamos haciendo ahorita es validar documento por documento. O sea, estamos viendo qué tan bueno es este, qué tan bueno es este, qué tan actual, etcétera, pero es de uno por uno. Vamos a meternos todavía más a profundidad y observa, por favor. Este es de 2020. ¿Qué tan probable es haber recibido una cita? ¿O qué tan probable es, por ejemplo, que tú escribas un artículo este año y que este mismo año ya tengas citas? No es algo universal. ¿Te acuerdas que yo te dije cuando me preguntaban sobre Scopus y Web of Science? Las métricas no son algo universal. En este caso, tiene que ver con el área. fíjate, tú escribiste algo de COVID. ¿Qué tan probable es que te citen? Muchísimo. Aparte de todo, no nada más por el tema COVID, sino porque pertenece a la medicina. Los artículos médicos suelen recibir muchas citas. Pero tú publicaste un artículo al mismo tiempo que el médico, pero este es de antropología. ¿Qué tan probable es que te citen? No mucho. O sea, y el primer año, menos. Pero no es que sea malo. Con un tipo de información hay una proclividad a citar, mientras que con el otro no. Pero está bien. Así es como se comporta. Es como cuando dos personas, por ejemplo, alguien muy guapo y alguien que no es tan agraciado, quieren conseguir el teléfono de alguna chica. Por supuesto, el que es más atractivo tiene más probabilidad de hacerlo que el otro. Entonces, fíjate, por favor. Vamos a meternos al documento de cuestión y vamos a observar este número. Este es el que nos da la constancia, digamos, más neutral, más objetiva del comportamiento. Porque, te digo, si tú comparas 4,335 citas que tiene este artículo contra dos que tiene otro artículo, tú vas a decir, no, pues es que este es infinitamente mejor. Pero no necesariamente. Si son de dos áreas diferentes, si tienen ciertas condiciones, el comportamiento para cada una de ellas tiene que ser diferente y este valor se asegura de medirlo de manera objetiva. ¿Cómo funciona? Imagínate lo que yo te decía. Yo quiero obtener una cita, pensemos con una chica, o sea, no una cita así textual. Pero, pues, conociendo cómo soy yo y mis posibilidades, yo digo, si en un mes consigo una cita, pero mira, estoy del otro lado. Pero hay alguien, por ejemplo, un tal Tony Stark que quiere obtener citas. Y a lo largo de un mes, ¿cuántas crees que puede obtener? Vamos a ponerle un número humilde, 100 citas en un mes. Esa es su realidad. La mía es una si bien me va. Pero es la realidad de cada quien. Si yo cumplo mi expectativa, si al final del mes obtuve una cita, este valor va a decir 1. Si Tony Stark al final del mes cumple con 100 citas, este valor va a decir 1. O sea, en ambos casos va a ser el mismo valor a pesar de que la cantidad de citas sea muy diferente. Ahora imagínate esto. Este mes fue mi mes de suerte y yo obtuve dos citas. Tony Stark a lo mejor ese día andaba más hogareño, no se esmeró mucho y solo obtuvo 90. Imagínate eso. Yo dos, el 90. ¿Quién tiene más? Por supuesto él. Pero ¿cuál va a ser el valor aquí? Yo voy a tener dos mientras que él va a tener punto nueve. Mi valor aquí va a ser mayor porque yo dupliqué mi expectativa mientras que él quedó por debajo de la suya. Así es como funciona este valor. No importa la cantidad así tal cual tengas, sino más bien en función de qué tan probable o cuál es la expectativa de ser citado. Eso es lo que va a suceder. Imagínate en qué medida este documento ha excedido su expectativa. Eso hay que tomarlo en cuenta. De aquí podemos ir también dándonos cuenta. Este está marcando mucha tendencia. Está siendo muy citado ya independientemente del tema del que trata y todo lo demás. No. En esta medida está excediendo su expectativa. Además de ello, tenemos unas métricas PlumX en este caso no las tenemos disponibles. Es normal porque es un documento sumamente reciente. Ahorita te las muestro con otro ejemplo, pero vamos a ver que tenemos esa posibilidad de ver lo que han citado. O sea, 4,335 citas que tiene. Ok. No nada más cuántas. Aquí vienen cuáles. Y a lo mejor tú quieres revisar la calidad de estos artículos y dices, wow, este le ha servido de inspiración a todos estos y todos estos los leo y son sumamente relevantes. Bueno, tú puedes hacer eso. Ahora, vamos a realizarlo con nuestra búsqueda anterior, la que teníamos de política monetaria, para que podamos mostrar eso que yo te comentaba de los PlumX. Aquí está, mira. Observa, por favor, esto. Yo sé que hay muchas ocasiones en las que hay una entidad que valida. por ejemplo, las películas. Para que tú sepas cuál es una buena película, a lo mejor quieres leer la crítica, pero pues más allá, igual y te vas a los Oscar a ver la que ganó, esa es la mejor película. Digamos, hay una entidad que otorga ese título, digamos, es lo oficial. Pero cuando no tienes un parámetro de esa naturaleza, es decir, tienes dudas sobre si ver o no una película, pero ni siquiera estuvo nominada a los Oscar, ¿cómo sabes tú si es buena o no? A lo mejor muchos amigos tuyos que ya la vieron te dicen, esta es maravillosa o te dicen, no, no me gustó. Pero bueno, la pregunta sería, ¿es necesario que una entidad reconocida te recomiende la película para que valga la pena verla o no? Fíjate, aquí tenemos, bueno, aquí no lo tenemos, déjame ver, es que lo tengo también ordenado por fecha, voy a ponerlo más lado, ahora sí, por acá tenemos lo oficial, los Oscar, ¿por qué esto es oficial? Porque todas estas citas vienen de revistas arbitradas, o sea, revistas son autores que han publicado, están citando a este artículo en revistas arbitradas, por eso esto es lo oficial. Ahora, ¿qué pasa con todas las tesis? Las tesis no se publican en revistas que van a ser publicadas o indexadas en Scopus. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mendeley? La gente que este documento lo ha incorporado a Mendeley, en otras palabras, ¿qué pasa con todas las personas que no están contempladas aquí en estas citas, pero que sí están ocupando esta información? Eso viene aquí en Plumex. ¿Cuántas citas tenemos en diferentes índices? Aparte de las que ya veíamos aquí de Scopus cuál ha sido su uso, cuántas veces se ha visto el texto completo de este documento, el resumen, cuántas ligas hay que refieren a este documento, cuántas capturas. Readers quiere decir lectores en Mendeley. 8,286 personas en Mendeley tienen esta referencia porque la consideran valiosa. Menciones. Habrá casos en las que tú aquí abajo veas likes, shares, tweets de gente que en redes sociales está compartiendo o hablando sobre este artículo. Repito la analogía. No es necesario que en los Oscars alguien te diga esta es una buena película o es un buen autor porque también tienes gente como tú que a lo mejor no publica, no hace trabajo científico, pero sí hace otro tipo de investigaciones y está dando fe de que esta es información relevante. Así podemos complementar entonces las citas y el site score que te comentaba hace ratito. Perdón, el site weighted field. Pero aquí podemos tener una constancia adicional de la utilidad que está teniendo este documento en otros contextos. Esa es la parte individual. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si esto es una tendencia emergente pero ya no individualmente? Ahora de manera global. Es decir, ya no me interesa ver artículo por artículo en cuanto a si es bueno o no. Este tema se está investigando actualmente o no. ¿Recuerdas el ejemplo de la tesis? A lo mejor tú quieres investigar, ya tienes bien tu tema, ¿qué tal si haces una petición directa? Y ya que tengas aquí el tema que te interese investigar, te metes aquí, análisis de resultados de búsqueda para saber cómo se está comportando ese tema. Fíjate, política monetaria muy general, sumamente general. Habría que ponerlo todavía mucho más acotado, pero aquí te dice que desde 1909 se ha escrito sobre ello. Casi no se escribe, pero sí se ha escrito, pero por ahí de los años 70 como que empezó a despertar y tuvo un pico por aquí en 2005 y otro más en 2012 y ahorita está a la alza, sigue creciendo el tema. Por supuesto en 2020 y 2021 hay menos información que en años previos, pero observa, estamos más allá de la mitad del año, pero son 3,500 documentos. O sea, es más del doble de lo que se publicó el año anterior. La tendencia nos dice que esto va a seguir creciendo. Entonces, podemos pensar que sí es una tendencia. Es una tendencia creciente. No podemos decir que es una tendencia emergente porque no se está publicando recientemente de ello, sino desde hace muchísimo tiempo. Ahí termina la tendencia emergente. Es o no lo es tanto el documento como el tema. Ahora, aquí tenemos un panorama general de lo que se está publicando. ¿Quieres ver en qué revistas es donde más se publica? Aquí está. ¿Para qué querrías verlo? Tú lo decides. Se me ocurre que podría ser para publicar en esas revistas o bien para consultar periódicamente los artículos de esas revistas. ¿Cuál dirías tú que sería bueno consultar para ese tema? Pues a lo mejor esta que tiene rojo, ¿no? Como que es la que últimamente ha publicado más al respecto, pero nota, por favor, que hay mucha disparidad. O sea, va subiendo y bajando en casi todas las gráficas. No se mantiene de manera constante. Bueno, un dato nada más. ¿Quiénes son los que más publican al respecto? Documentos por autores. ¿Te acuerdas que dijimos cuando estábamos en la diapositiva que tenemos posibilidad de obtener colaboraciones? O sea, de poder colaborar con otros autores. yo te dije, Scopus es referencial. No te va a servir, y lo ejemplifique con lo de el financiamiento, no te va a servir para gestionarlo. Tú tendrás que ver cómo entrar en contacto. Aquí es lo mismo. Ya tú dices, mira, este Gupta es el que más publica 219 sobre el tema que me interesa. A lo mejor quieres meterte a ver sus documentos. Le das clic aquí y a lo mejor quieres contactarlo. Eso ya depende de ti. A lo mejor lo googleas, ves si tiene una cuenta de Twitter, de Facebook, entras en contacto, obtienes su información, eso ya depende de ti. Scopus cumple con decirte estas son las personas que más escriben sobre este tema. También viene por afiliación. Los autores que más escriben sobre esto pertenecen a esta entidad. ¿Para qué te puede servir nuevamente? Tú lo decides. Se me ocurre, ¿qué tal en el caso de un estudiante que quiere irse de intercambio a Cambridge? ¿Por qué? Pues porque ahí se escribe mucho sobre el tema que le interesa. Países. Estados Unidos no es nada raro, casi siempre va a estar al pie, siempre va a ser el principal. Ya después veremos estos otros, pero ¿para qué te puede servir nuevamente? Tú ve pensando eso, ¿para qué me podría servir esta información? Tipo de documentos, ¿no? Lo que más se escribe sobre política monetaria son artículos. En segundo lugar, parece ser que van los capítulos del libro. Bueno, esta es información que tú puedes tomar como decisión. Finalmente, áreas temáticas y también el financiamiento. Lo mismo que te decía de los autores. Aquí te dice Scopus que este organismo ha financiado 798 documentos del tema que a ti te interesa. ¿Quieres financiamiento? Bueno, ya te toca a ti investigar si es posible o no y cuáles son los mecanismos para obtener financiamiento de estas entidades. Esto no es algo que te vaya a resolver Scopus. Con Mendeley sí podemos hacer esto. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ello, pero vamos avanzándole. Decíamos también que es posible que veas el panorama de la investigación de tu institución. Eso solamente lo vamos a comentar, no vamos a meternos ahí, pero si estás interesado en eso, puedes meterte aquí a Affiliations y buscar tu institución. Ahí vas a poder ver quiénes son los autores, cuánto han publicado, en dónde lo han hecho, con quiénes han colaborado, muchas otras cosas. Entonces, si te interesa hacerlo, aquí en Affiliations es donde hay que realizarlo. Vamos a desbloquear nuevamente el chat. Por favor, si tienes alguna duda relativa a las métricas o cómo analizar la información, vamos a meternos a las métricas. No, perdón, me adelanté porque las métricas justo ahorita es que te las voy a comentar. Pero, si tenemos duda sobre esto del análisis, sobre la búsqueda y sobre la exploración, vamos a plantearlo aquí en el chat y mientras tanto yo te comento un poco más de métricas. Vimos ahorita solamente las del artículo. ¿Qué otras métricas hay? Tú piénsalo. ¿Quiénes intervienen en el proceso? Pues interviene el autor, el artículo, la revista y la revista a lo mejor son los tres principales. A lo mejor tú dirías el lector. Sí, pero al lector no le medimos nada. O sea, ¿cuántos artículos ha leído un lector para qué podría servirle a otra persona? No, más bien aquí vamos a tomar en cuenta entonces artículo, autor e institución. Artículo, autor e institución. El documento, ya vimos cómo buscarlo, ya vimos algunas métricas. Autor, perdón, institución, no, publicación, perdóname. Autor, ¿cómo podemos ver las métricas de un autor? Lo buscamos, aquí una vez que lo identifiquemos, nos metemos y vemos cuánto ha publicado. ¿Te acuerdas que cuando nos metimos a uno de los artículos, ahí venía el nombre del autor? Si tú le das ahí a ese nombre del autor, te va a mandar a la página como esta. Aquí tú puedes ver cuánto ha publicado, cuántas citas tiene, en cuántos documentos. Estos documentos, no los suyos, sino los documentos de otras personas que lo han citado. ¿Y cuál es su métrica? En este caso vemos un índice H. ¿Qué significa eso? Significa N cantidad de documentos que por lo menos tengan N cantidad de citas. Si es confuso, esto creo que lo va a aclarar. Aquí los documentos están ordenados del que más citas tiene al que menos tiene. Es el documento 1, el 2, el 3, en ese orden. Cuando nos vamos hacia abajo y llegamos al número 81, nos vamos a dar cuenta de que ese documento tiene justo la misma cantidad de citas. El que le sigue, 82, debería tener 82, pero también todos los que arriba están, todos estos deberían subir también a 82 para que este sea un índice H82. Entonces, es la relación que hay en el número de documentos que tengan por lo menos N número de citas. ¿Qué te puede decir esto? Bueno, que es un autor muy prolífero, que tiene muchos lectores, etcétera. Tú tomarás determinaciones con base en ello. ¿Cómo puede hacerle un autor para mejorar eso? A lo mejor tú revisas tu perfil de autor y ves que no tienes tantas citas. ¿Cómo lo puedes mejorar? Son varias las medidas que tú puedes tomar al respecto. La primera tiene que ver con documentos. Métete, por favor, a buscar documentos cuya temática sea similar a la tuya. Busca los que más citas tienen y revisa qué es lo que han hecho. Porque muchas veces la información no se consulta, no porque sea mala, porque la gente no la encuentra. Es como un buen carpintero, pero que está encerrado en su casa sin promoverse. Cuando alguien necesita un carpintero, nadie sabe que puede recurrir a él. ¿Cómo le hace un autor que es muy leído para ser muy leído? A lo mejor tú revisas sus palabras clave y te das cuenta de que ahí contempla algunas que tú no tenías contempladas. A lo mejor te das cuenta de que está publicando en ciertas revistas que suelen tener mayor circulación que aquellas en las cuales publicas tú. Ahora, hablando de revistas, vamos a regresar a nuestro apartado de exploración, el que vimos hace un momentito, cuando yo te dije, esto en esencia funciona igual que en ScienceDirect. Te metes a explorar, en este caso, entonces, le escribes aquí un tema y entonces vas a poder elegir qué revista te interesa para publicar. Ahora, ¿cómo tomas esa determinación? Sabemos que las cuestiones cualitativas dependen de ti, es tu subjetividad. ¿Cómo hacemos para saber qué cuestiones cuantitativas podemos tomar en cuenta? Tenemos aquí el título, seguramente te interesa mucho revisar el título, pero tenemos también métricas acá de este lado. Site Score. ¿Qué significa? Significa en tres años de 2016 a 2019 cuántas citas obtuvieron tus artículos. Eso divídelo entre la cantidad de artículos que publicaste los mismos tres años. Esta división nos da este valor. Muy bien. ¿Qué quiere decir el Site Score? ¿Te acuerdas que este valor, Site Score, lo vimos en ScienceDirect cuando nos metimos a la página de la revista? Venían ahí dos valores. Venía el Site Score y venía el factor de impacto. El factor de impacto tiene que ver con la base de datos que me preguntaban hace ratito. Web of Science. Esa es otra cosa. Nosotros no nos metemos con ello, no tenemos nada que ver con ellos, excepto que en ScienceDirect ahí te mencionan cuál es el factor de impacto que tiene en Web of Science esa revista. Ese es el Site Score entonces. Ya nos queda un poquito más claro a qué se refiere ese valor y por qué podría servirnos. Pero, por favor, toma en cuenta esto. ¿Para qué quieres tú esta información va a determinar si te sirve o no te sirve? Piensa en esto, por favor. ¿Para qué querrías conocer el Site Score? Ya vimos un ejemplo. Para determinar cuál de las dos revistas me conviene. Ok. ¿Te sirve el Site Score? Sí, porque es una relación entre cantidad de citas contra cantidad de documentos. Entonces, es algo así como costo-beneficio, ¿no? Para obtener tantas citas, esta revista tuvo que publicar tanto, tiene un buen Site Score. ¡Ay, perfecto! Es una buena revista. De hecho, fíjate, la que le sigue, ¡guau! 300 puntos menos. O sea, esta es la mejor de las mejores por donde quieras verla. Si tú la buscas en Web of Science, seguro que también está hasta arriba, aunque seguro que no va a tener el mismo valor. Porque ya dijimos, cada quien tiene su metodología. Pero fíjate, por favor, para determinar si es una buena revista o no para leer, perfecto, Site Score. Oye, yo quiero publicar. me guío por el Site Score, ahí ya tendrías que pensar en cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que en una revista la top, la mejor de las mejores, te acepten tu artículo? Ah, no, pues es que yo ya tengo 20 años de trayectoria y he publicado aquí. Ah, perfecto. Está muy bien. Es probable que te la acepten. Oye, no, es que soy recién egresado. Es más, ni he hecho mi tesis, pero ya quiero publicar. Es poco probable que te acepten tu artículo acá. O sea, ¿qué quisieras revisar? Eso depende de ti y de tu circunstancia. Se me ocurre ponerte este ejemplo. Observa que aquí viene números de documentos publicados. Tú eres recién egresado. ¿Qué te interesa? Creo yo, aumentar la probabilidad de que te acepten tu artículo. No es fácil que lo acepten. Entonces, imagínate si tú, porque tiene un Site Score alto, dices, yo le voy a mandar mi artículo a esta. Pero en tres años solo publica 15. O sea, cinco artículos por año. ¿Qué probabilidad hay de que entre tú y otras, no sé cuántas, mil personas que están escribiendo artículos, alcancen uno de cinco lugares al año? Creo que es poco probable. Pero fíjate que aquí hay una que publica 968, o sea, más de 300 artículos al año. ¿En cuál es más probable que acepten tu artículo? ¿En la que publica 5 o en la que publica 300? Bueno, la respuesta es evidente, pero no es definitivo. Yo te estoy ejemplificando. A lo mejor eso tú lo quieres tomar en cuenta. Observa. A lo mejor aquí tenemos porcentaje de citas. Tú ves que aquí hay una que el 20% de sus artículos no son citados. Y a ti te interesa mucho aumentar la probabilidad de que te citen. Finalmente, quieres ser más leído, más consultado. A lo mejor tú dices, ah, mira, esta que tiene el 96, solo el 4% no es citado, o sea, tengo un porcentaje menor. Pero repito, ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces vas a tomar en cuenta estas métricas. Tenemos también los cuartiles que están de este lado. ¿Qué es eso de los cuartiles? Y nuevamente, no hay algo estandarizado como para decir, mi revista está en el primer cuartil. No. ¿El primer cuartil de qué índice? ¿De Web of Science? ¿De Scopus? ¿O en cuál? No hay un valor universal de un cuartil de una métrica como esta. ¿Qué es lo que hace Scopus para repartir las revistas en cuartiles? Primero que nada, ordena por tema. Fíjate que aquí tenemos temas dispares. Oncología, salud, química, química, astronomía. Bueno, no sería muy justo comparar una con la otra. Pero de Oncología, esta es la número 1 de 331. ¿Cómo las ordena Scopus? La número 1 arriba, la número 2 abajito, la número 3 así, hasta llegar a la 331. Eso lo divide en cuatro partes. El primer 25% de esto va en el primer cuartil. El segundo va acá, acá y acá. Así nos vamos. ¿Quieres publicar y nunca has publicado? A lo mejor te conviene buscar revistas del tercer y cuarto cuartil. No son malas, solo que no son tan buenas como las que están en el primero y en el segundo. Entonces, a lo mejor tú quieres tomar diferentes determinaciones en función de tus necesidades. Muy bien. Hemos concluido con la parte de las métricas. Por supuesto, este tema es todavía mucho más extenso, pero necesitamos por lo menos dos horas para poder hablar completamente de Scopus. Hemos terminado entonces con la parte que corresponde al análisis. Ya vimos cómo hacer descubrimiento de información, cómo hacer búsqueda, cómo analizar la información que vamos encontrando. Lo que vamos a ver a continuación es cómo gestionarla. Antes de ello, voy a abrir nuevamente el chat. Por favor, si tenemos dudas sobre esto que acabamos de ver, vamos a plantearlas. gestión de la información. Primero que nada, hay un recurso que te da más de 8000 estilos de citación. ¿Para qué te sirve citar? Bueno, tú has de saber que cuando vas a producir nueva información, nuevo conocimiento, no lo vas a inventar. Mucho de lo que tú propongas en un artículo o en una tesis tiene que estar sustentado por lo que ya alguien más dijo. Para que puedas hacer uso de la información de alguien más, tienes que citarlo. De lo contrario, se considera plagio. Hay una herramienta que te da más de 8000 estilos de citación para hacer eso. Pero fíjate que además tiene 6 millones de usuarios. ¿Para qué? Para que tú saques provecho del trabajo de ellos y ellos del tuyo. Más de 2.000 organizaciones, no lo vamos a ver, pero en este recurso tenemos posibilidad de encontrar financiamiento, como te comentaba hace un ratito. Con Scopus tú puedes ver quién financia. Con este recurso tú puedes ver quién financia y además puedes aplicar para ese financiamiento y también para obtener empleo. Ese recurso tiene 5 funciones. Almacenar, organizar, dar formato, automatizar y colaborar. Y se llama Mendeley. Ya has oído hablar de él. Yo te voy a mencionar solamente 2 funciones. Por favor, mucho cuidado y voy a pedir muchísima comprensión. Yo sé que probablemente tú quieres ver cómo dar formato. Eso no lo vamos a abordar. Para eso requerimos una sesión por lo menos de 2 horas de Mendeley. Lo que vamos a hacer es nada más, dado nuestro flujo, recuerda, estamos hablando de gestión de la información, no de citar, solamente vamos a almacenar y organizar. Es lo único que vamos a hacer ahorita y sí nos vamos a meter un poquito en el rubro de la colaboración porque cuando empezamos, cuando yo te dije cómo te puedes mantener actualizado, te dije hay 2 vías. Una son los gremios, otra es suscribirte a publicaciones. ¿Cómo nos suscribimos a publicaciones? Ya lo vimos. ¿Cómo nos vinculamos con un gremio? Ahorita yo te lo voy a mostrar, pero en esencia veremos almacenar y organizar información. Vámonos a Mendeley. Aquí está. Hay 2 versiones. La versión web, que es la que estás viendo, y la versión de escritorio. Yo te recomiendo encarecidamente para esto que vamos a hacer versión web, por favor. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas automáticamente va a quedar en la nube. Si tú trabajas en la versión de escritorio, se va a quedar en tu disco duro. Sí es posible vincularlo, pero tienes que estar recordando, estar sincronizando constantemente y yo sé que no siempre nuestra memoria nos juega buenas pasadas o a veces incluso por prisas se nos olvida sincronizar y podemos tener por ahí algunos problemitas. Te recomiendo, por lo tanto, métete a Mendeley.com, loguéate y métete a Library. En Mendeley.com vamos a tener muchas opciones. Entre todas ellas, hay una que es nuestro gestor de referencias que se llama Library. Muy bien. ¿Cómo metemos información aquí? Dado que hemos estado trabajando con dos bases de datos, vamos a ver cómo lo hacemos desde estas dos. Primero que nada, si estás trabajando con una base de datos de textos completos, puedes descargar el documento. Haces clic en la opción de descarga. Luego, en el caso de ScienceDirect, primero te muestra la vista previa, tal como luciría ya la versión impresa. Le das clic aquí en descargar y aquí está. No lo vas a abrir. Lo que vas a hacer es ir a Mendeley en el botoncito Add. Recuerda, estamos en Library. En el botoncito Add, le vas a decir importa el documento. Vas a localizarlo en dónde se quedó, en donde tú le hayas indicado a tu computadora. Eso no depende de las páginas ni de los programas. Donde tú hayas almacenado por última vez, ahí es donde se va a quedar. La última vez que yo almacené cosas fue en Downloads. De hecho, normalmente ahí es, en Descargas. Ahí identifico mi documento. Fíjate, aquí está tiene el nombre de lo actualmente, pero ya que termina la de cargarlo, revisa los metadatos que trae cada archivo y entonces por aquí está, mira, ya viene bien descrito. Perfecto. Lo peor que podría pasarte cuando haces ese tipo de importación es que te ponga el título todo con mayúsculas. Hay veces que algunos artículos traen la información así. Déjame ver si encuentro alguno por aquí. Parece que no, pero mira, ¿cómo lo corriges? Le das clic, te metes aquí en Edit y corriges todo lo que tengas que corregir. ¿De quién es responsabilidad? ¿Cómo aparece la información aquí? Del documento de dónde obtienes la información. No de Méndele. Méndele lo va a poner tal como tú se lo pases. Si el documento no trae bien la información, entonces va a tener esos detallitos. Esa es la primera y eso es porque se trata de una base que te da textos completos. Eso mismo lo puedes hacer con cualquier base de datos. Segunda opción. A lo mejor quieres llevar varios a la vez y no estar descargando uno por uno. Vas a dar clic aquí en Export. La mayor parte de bases de datos te ofrecen esa posibilidad y vas a buscar si hay un vínculo directo con Méndele. En el caso de ScienceDirect no lo hay. Cuestión curiosa, pero no lo hay. Vamos a dar clic entonces en Export Citation to RIS. Vamos clic. Ya nos descargó el archivito. No lo vamos a abrir. Lo mismo que hicimos hace un momento. Nos metemos al botón Add de Mendeley. Le damos Import a RIS. Y después de unos segundos ya vamos a tener aquí nuestras referencias. Son las cuatro que teníamos, pero fíjate que no traen PDF. Sí tienen PDF de manera original, pero no lo está poniendo Mendeley. El formato RIS no conserva archivos, solamente texto plano. Hay que tener cuidado con eso. Si quieres forzosamente el artículo también aquí, RIS no te va a servir. Pero si a ti te sirve solamente la referencia, entonces puedes hacerlo. Esas son las posibilidades que tenemos directamente con ScienceDirect. Repito, cualquier base de datos de textos completos en esencia tiene las mismas. Puedes descargar los documentos, puedes dar clic en Export. Algunas de ellas sí tendrán vínculo directo con Mendeley. En este caso no fue así. Vamos con Scopus. ¿Cómo le hacemos con Scopus? Vamos a regresarnos a nuestra lista de resultados. Por supuesto, Scopus no nos da textos completos, no podremos descargarlos. Pero, si seleccionamos varios de ellos, aquí dice Save to Mendeley, podemos llevárnoslos. A lo mejor tú no ves esto de Save to Mendeley. A lo mejor en el tuyo dice Excel o alguna otra cosa. Si fuera el caso que tú no vieras aquí Mendeley, dale clic a este pequeño menú. Se van a abrir las posibilidades y entonces tú puedes seleccionar el que quieras. En este caso vamos a darle a Mendeley, vamos a dar clic en Exportar y después de unos segundos te va a aparecer aquí un mensajito en el que dice ya fueron exportados. Si regresamos acá, déjame ver, Introduction Epistemic es el documento. Si nos vamos hasta acá, no viene el documento, pero actualizamos Mendeley y ya viene Epistemic, no lo veo. Epistemic. Introduction Epistemic. Aquí lo puso en segundo lugar, pero mira, ya tenemos esas referencias. Por supuesto, por ser Scopus, no te da los textos completos. Jamás en la vida te va a dar textos completos Scopus, entonces por eso no puedes llevarte el texto. En cambio, sí la referencia. Antes de que entremos al siguiente rubro que es el de cómo organizar tu información, me interesa mucho comentar esto porque muchas personas a veces me preguntan. Scopus, ya dijimos, creo que a todos nos queda claro, no nos va a dar textos completos. ¿Eso quiere decir que no podemos consultar ninguno? No. Te voy a decir algunas posibles vías de acceso a diferentes documentos a través de Scopus, pero no porque Scopus te los dé. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Scopus nunca te va a dar textos completos. Primera posible vía. De todas las revistas que hay indizadas en Scopus, hay algunas de acceso abierto. Scopus no te da el texto, pero la editorial sí te lo da. Entonces, si tú le das click aquí en Open Access, solamente te va a mostrar documentos que tú puedas acceder libremente. Por supuesto, tienes que tomar en cuenta que te estarías perdiendo de la mayoría de la información. Entonces, solamente tómalo en cuenta. Si no quieres aplicar este filtro, pero tú estás revisando y de pronto te encuentras con la leyenda Open Access, déjame ver si la encuentro por aquí. Bueno, no la encontré. Vamos a poner 100 documentos por... Si te encontraras la leyenda Open Access, entonces vas a poder ver ese artículo en texto completo. Así como este, no filtramos nada, pero como aquí dice Open Access, yo ya sé que este, cuando le dé View at Publisher, lo voy a poder leer sin problemas. Ahora, ya vimos que todos los documentos dicen View at Publisher. Imagínate qué va a pasar si tú cuando le das View at Publisher, te abre la página de una base de datos que tu institución ya tiene. Por ejemplo, si este documento estuviera dentro de ScienceDirect, aunque Scopus no me lo esté dando, pero como yo sí tengo acceso a ScienceDirect, le doy clic aquí y me va a mandar a ver. Scopus no. Scopus no me lo va a mostrar, pero me va a mandar a la página de la base de datos y esa base de datos sí me lo va a mostrar y lo mismo con cualquier base de datos que tu institución ya tenga suscrita. Esa es la segunda. Tercera. Imagino que tienes uso de biblioteca. Ahorita seguramente pues está restringida, pero muchas bibliotecas tienen convenios con otras. Imagínate, es como cuando tú intercambiabas estampitas con tus cuates en la escuela. Oye, yo no tengo esta, pero tú la tienes. Múchate, ¿no? Pásamela. O bien, préstamela. Imagínate que este documento tú lo quieres conseguir y no lo tiene tu biblioteca, pero tu biblioteca tiene un convenio con otra biblioteca que sí tiene esa base de datos y le dice, oye, ¿por qué no intercambiamos cuando tú requieras de estas bases de datos? Pídemelo, por favor, préstame, o bueno, dame este artículo, finalmente la suscripción ya la tiene. Por artículo no va a pagar más. Entonces, puede ser que se pueda obtener por esa vía. Y como esas, hay muchas otras. A lo mejor en el último de los casos quieres meterte y ahí te dice, te cuesta tantos dólares la renta, o sea, lo puedes tener por una semana. Perfecto, a lo mejor quieres pagarlo. ¿Cómo obtienes la información? Ya depende de ti, pero yo te estoy planteando algunas alternativas. Vámonos entonces con la siguiente parte que tiene que ver con cómo organizar nuestra información. Te comento que en este momento ya tenemos activo el chat, ya no lo vamos a cerrar. Vamos a responder preguntas, pero por favor, encarecidamente, que tengan relación con lo que acabamos de ver. Nada de certificados y videos, eso lo dejamos hasta el final. Ahorita, por favor, solamente preguntas sobre esto que estamos viendo y los tres temas que ya vimos. ¿Cómo le hacemos entonces para organizar nuestra información? Lo primero es, cuando tú quieres organizar algo, es para tener fácil acceso. Una forma de tener fácil acceso es con la búsqueda, petición directa de tus documentos. Por ejemplo, tú ya sabes que hay un documento que escribió una persona de apellido Castillo. Entonces, le pones aquí Castillo, le das Enter y aquí lo tienes. Ah, perfecto. ¿Quieres algo que trate de COVID? Bueno, escribes COVID, le das Enter y te va a mostrar todos los documentos que cumplen con ese criterio. Esa es una forma como tú puedes tener acceso. Ahora, ¿cómo hacemos ya para organizar y categorizar? Me gustaría tener a la mano, recuerda que son dos métodos, el descubrimiento y la búsqueda. Este fue el descubrimiento, perdón, la búsqueda. ¿Cómo hacemos para organizar nuestra información de modo que yo pueda descubrirla después? Fíjate que yo tengo unas carpetitas, carrera, diplomado. Dentro de carrera tengo semestre 1, dentro de semestre 1 tengo la materia 1. Soy una persona sumamente organizada, quiero tener todo perfectamente a la vista. Entonces, no necesito yo recordar cómo se llama un artículo, sino decir, híjole, el artículo aquel que me había recomendado el profe de mate 2. Entonces, ah, pues ya sé, me meto a mi carrera, mi semestre, la materia en cuestión y voy a revisar cuáles documentos tengo para esa materia. Por supuesto, yo tuve que haber incorporado los documentos. ¿Cómo se hace? Primero que nada, aquí hay un espacio que se llama Create Folder. Damos clic y le ponemos nombre y le damos Enter. Ahí está. Queremos crear una subcarpeta, damos clic a los tres puntitos del lado derecho, Add Subfolder y le ponemos nombre. Y entonces ya tenemos aquí una jerarquía de carpetas y podemos hacerlo así hasta el infinito. Todos los niveles de categorización que queramos. La idea es que tengamos aquí una muy buena estructura jerárquica para que sea fácil navegar. Recuerda que esto es para ir descubriendo información. ¿Cómo le hacemos ya que tenemos nuestras carpetas? Tomamos el documento, lo arrastramos y lo soltamos. Ahí está. ¿Quiero que esta aparezca además de aquí en alguna otra? Perfecto. La tomo, la arrastro y la suelto. No desaparece del lugar original, pero sí aparece ya también en el otro. Es como cuando etiquetas una fotografía en tus redes sociales. Etiquetas a 20 amigos, pero solo subes una foto. ¿En cuántos lugares aparece la foto? En 21, en tu perfil y en el de todos los amigos, pero solamente tienes una foto. ¿Dónde está efectivamente esta referencia? Acá. Tú puedes eliminar todas las carpetas y tu información permanece intacta. Esto de acá son solamente representaciones visuales para que tú puedas tener una fácil navegación. Muy bien. Eso tiene que ver entonces con la organización. Por supuesto, como te decía, hay mucho más que analizar, pero no lo vamos a ver en esta sesión porque no tenemos tiempo para ello. Lo último que vamos a ver es eso que te comentaba. Oye, y aquello de los gremios, o sea, ¿cómo le hago? Me interesa mucho mantenerme actualizado, pero quisiera mantenerme al tanto, no nada más por las publicaciones a las que me suscribo, sino por mi interacción con otras personas. Has de saber que Mendeley es una red social de investigación. Cuando tú te metes a su apartado principal, que es esto de feed, tú puedes ver una especie de Facebook, por supuesto, sin toda la información adicional, la que no te sirve, sino nada más la de la gente con quien tú estás en contacto. Carlos Javier Rojas me dice que añadió algo hace tres días. Dado que estoy en contacto con él, puede ser que me interese saber cuáles son los artículos que ha estado añadiendo. Aparte, tenemos sugerencias, pero esa es apenas la primera parte. La que en realidad nos va a interesar más es esta de aquí. ¿Te vas a meter a groups? Ahí está. Aquí tienes los grupos a los que perteneces. Hay dos tipos de grupos esencialmente. Los institucionales, que en esos tú te unes automáticamente cuando te conectas a tu red institucional con Mendeley. Y los otros que son personales, los que las personas van creando y te invitan o no te invitan o tú solicitas unirte. ¿Cómo le haces tú para descubrir grupos? Vas a dar clic aquí en Search. Vas a dar clic en Groups y vas a buscar el que te interesa. Por ejemplo, eres médico, te interesa un grupo de medicina y vas a buscar. Y vas a encontrarte alguno, por ejemplo, este. revisas de qué se trata, quiénes son los administradores, quiénes son los miembros. Aquí, de hecho, pues se ve que no hay movimiento. A lo mejor tú dices, bueno, no, yo quisiera uno en el que sí haya publicaciones, pero la idea es cuando tú encuentres el grupo de tu agrado, le das Join y todo lo que los miembros vayan publicando, incorporando a sus bibliotecas, etcétera, ahí mismo. Es más, tú puedes escribir peticiones. Oigan, estoy buscando tal artículo, alguno de ustedes lo tiene, o bien, estoy elaborando un proyecto, etcétera. Esto te sirve para ello. Existe otro tipo de grupos. Están los grupos como este de acá, en el que no hay botón Join. Tú no te puedes unir a este grupo. Tú tendrías que escribir a ConRisit para que te den acceso a este grupo. Ellos te mandarían una invitación para pertenecer a este grupo. Y la forma que tú tienes para crear tus propios grupos, ya la veíamos hace un ratito, aquí en la sección Groups, vienen los grupos a los que tú estás suscrito y aquí viene un botoncito. Create. Le vas a dar click, le vas a poner nombre, descripción y aquí tú le vas a indicar qué tipo de grupo. Público es como el primero que vimos. Va a haber un botoncito Join. Solo por invitación es como el segundo. Ahí no va a haber botoncito de Join y privado nadie lo puede encontrar a menos que tú les mandes invitación. Pero fíjate lo más interesante que a través de los grupos privados tú puedes compartir archivos PDF. En los grupos públicos y solo por invitación, aunque tú tengas el PDF, cuando tú lo pongas en el grupo, nadie puede verlo. Solamente tú por ser el propietario, pero si lo compartes en un grupo privado, entonces sí la gente puede ver PDFs. ya que creaste a tu grupo, ¿cómo le haces para invitar gente? Te metes al grupo. Por ejemplo, aquí dice que yo soy el propietario. Te metes a tu grupo. Le dices invita miembros y escribes aquí separado por comas las direcciones de correo de las personas que quieras incorporar. Es importantísimo que esas direcciones de correo estén vinculadas con una cuenta de Mendeley. De lo contrario, pues no va a servir de mucho. Hemos concluido con la temática de esta sesión. Veo que tenemos algunas preguntas. Vamos a darle respuesta y ahorita clausuramos la sesión. Néstor me dice, cuando requiere acceder a consulta, ¿cómo puedo tener las tres opciones abiertas? Ah, no me queda claro tu pregunta, Néstor. Tú estás viendo que yo tengo aquí los tres productos, entonces no me queda claro a qué te refieres. Si me lo pudieras explicar un poquito más, Néstor, te lo agradecería mucho. Pero tú puedes tener las tres páginas abiertas, es la misma sesión, entonces no interfieren entre sí. Me pregunta Marlene, para la versión de escritorio, si ya tengo mis referencias guardadas, necesito el uso de internet para trabajar mis citas, recuerda, Marlene, que no estamos hablando ahorita de citas. No vamos a resolver cuestiones de citas porque eso es motivo de otra sesión y en esta estamos enfocados solamente en lo que vimos. Ahora, nada más para terminar de responder por si te sirve. Si tú tienes tu versión de escritorio, tienes que tener conexión a internet para vincularte y para actualizar o sincronizar lo que tienes en la web. Por eso yo recomendaba desde el inicio, vamos a ocupar la versión web porque ya que tengas la versión web, si luego abres tu versión de escritorio, si estás conectado a internet, automáticamente te va a sincronizar todo. pero si trabajas en la de escritorio y luego abres la web, pues no vas a tener nada a menos que tú manualmente hayas sincronizado tu información. Para las personas que tengan dudas relativas a las otras funciones, dar formato, automatizar, las voy a invitar a que vean estos videos que yo les estaba comentando. De hecho, perdónenme, déjenme revisar, creo que esta misma semana tenemos otra sesión relativa a Mendeley. Ahorita mismo se los confirmo, si es el caso, les digo la fecha, a la hora, pueden estar en esa sesión, ahí sí vamos a abarcar a profundidad lo que tenga que ver con Mendeley. Un momentito, por favor, en lo que abro mi calendario. Mientras tanto, pues seguimos aquí al pendiente de algunas otras preguntas que vayamos recibiendo. Sí, mira, el jueves, tengo aquí marcado el jueves, misma liga, sí, la misma liga que ocupaste para hoy, el jueves vamos a tener Mendeley a las 10 de la mañana. Ahí sí vamos a responder todo lo que tenga que ver en relación con Mendeley desde lo básico que es almacenar hasta colaborar todo, por supuesto, con mucha mayor profundidad porque lo que vimos ahorita en realidad fue poco. O sea, todavía hay mucho más que explotarle al almacenamiento, a la organización y la colaboración. Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Yo, de momento, no veo que haya más por acá, pero para darte la información que sigue necesito cerrar la grabación. Entonces, si hay preguntas posteriores, esas no aparecerán en el video. Esperemos unos segunditos para ver si nos llega alguna otra. Néstor ya me está complementando. Me dice, sí, a eso me refiero, tener las tres. Pero cuando en lo personal requiere hacer alguna consulta, es que no entiendo tu pregunta, Néstor. No sé, o sea, lo único que a mí se me viene ahorita a la mente que podrías tú necesitar es que tú quieras hacer una búsqueda de aquí y que automáticamente te busquen los otros dos lados. Si es eso lo que tú estás planteando, no es posible. Son plataformas completamente diferentes, pero no estoy seguro si es eso lo que tú me estás preguntando, Néstor. Hacer una consulta. Es que consulta, pues yo me imagino que tiene que ver con esto, pero cada plataforma es completamente independiente. Utilizas el mismo login, pero no puedes hacer que lo que hagas en una automáticamente se replique. En las otras, excepto que lo que ya encontraste, te lo puedes llevar a Mendeley. No sé, honestamente no comprendo muy bien la pregunta que me estás haciendo, Néstor. En este momento vamos a cerrar la grabación.